El presunto pago de los sobornos de la empresa Odebrecht en Panamá ha sido bastante complejo. Así lo ha advertido el juez Duodécimo Penal, quien lleva el caso. Sin embargo, el juez había advertido a la Fiscalía en el mes de julio que si ordenaba algún arresto tendría dos meses a partir de esa fecha para remitir lo que se denomina la vista fiscal. Sin embargo, la Fiscal Especial Anticorrupción, su ley Camur, solicitó una prórroga de dos meses adicionales. En Panamá, al menos 62 personas han sido vinculadas con el cobro de coimas a la empresa brasileña Odebrecht. Los primeros 17 acusados se conocieron en enero del 2017 cuando el Ministerio Público informó sobre los sobornos que pagó la constructora a panameños a través de bancos suizos gracias a un acuerdo de delación firmado por la Fiscalía con la empresa Odebrecht que permitió acceso a información calificada.